Nuestra gente, ¿no? Para todos los misioneros. Y bueno, como lo decías, anunciabas recién, en la conmemoración, homenaje a Horacio Quiroga, estamos, y como descubrimos, como entre comillas, que esa avenida se llama, lleva su nombre, hemos decidido, que en el día de hoy, una fecha tan importante para nosotros como biblioteca y para la cultura en general de los misioneros también, hacer una actividad de extensión, una actividad que es una intervención, como lo denominamos nosotros, es salir un poco del espacio biblioteca acá del Parque del Conocimiento y dar a conocer algunas cuestiones. En este caso, como decíamos, un homenaje a Horacio Quiroga, con nuestros bichitos de los cuentos de la selva, con el narrador que estuvo ahí, con el equipo de extensión, llevando los minilibros que nosotros siempre editamos sobre los cuentos de Horacio Quiroga, y en esta oportunidad, bueno, hacer presencia, ¿no?, movilizar un poco, darle un poco de color también a la avenida y también las chicas se han acercado a lo que es la placita del puente, llevando también estos materiales, ¿no? O sea, dar a conocer lo que el misionero tiene, la ciudad de Posadas, las acciones que hacemos, una manera que a pesar de estar ya con las puertas abiertas hace 10 años, muchas personas aún no nos conocen, y bueno, entonces es una manera de acercarnos a la gente. Vos sabés que yo, un poco que también, a través del posteo, Iris, bueno, conocí que esa parte, ese tramo en realidad, donde se juntan, bueno, Avenida Mitre y Avenida Saizpeña, que son esos tramos donde inauguraron hace poco, bueno, luminarias LED y demás, lleva el nombre de Horacio Quiroga, y hoy, cuando venía yo a la mañana temprano, vi que iban montando todo para hacer esta intervención, y pensaba, ¿no?, la importancia de conocer la obra de Quiroga, ¿no? Sí, es así, que, bueno, mira, nosotros ya hemos pedido también autorización al municipio, como corresponde, y junto al Centro de Arte, por pedido también de nuestra presidenta, la doctora Claudia Gauto, estaríamos interviniendo algunos de los muros de ahí, con la colaboración de Bernardo Neumann, con el resumen, diríamos, de estos ocho cuentos, de los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Así que esto sería como el proyecto, o sea, es un proyecto de intervención física, como así también circunstancial, ¿no es cierto?, de la entrega de folletería, que, bueno, que va a llevar un buen tiempo, porque, bueno, la idea es que mayor cantidad de personas sepan de que esa avenida deba ese nombre, y de una manera u otra, acercarnos, acercar también la literatura, los cuentos de la selva, al ciudadano. O sea, en ese momento que estábamos ahí, como así, como quizás vos lo viste, al pasar, también compartíamos, como lo dije, con las personas que están en la placita, como con las personas que están en las paradas, ¿no?, que también es relevante. Y con el local comercial, que está también ahí, de alguna manera, acercar y que sepan de que, bueno, que nosotros editamos minilibros, que tienen ellos una manera de acercarse a nuestras instalaciones en el parque, ¿no? Exactamente, bueno, la importancia, ¿no?, la importancia de la biblioteca y todo el trabajo que vienen realizando, y que venís realizando vos y tu equipo también. En algún momento he participado de cubrir periodísticamente lo que han sido, bueno, los teliterarios y demás. Bueno, es importante que la gente se pegue una vuelta por la biblioteca, que la descubra si no la conoce, y que por sobre todas las cosas, bueno, pueda llevarse también, bueno, un grato recuerdo de un paseo más que interesante. ¿Cómo preparan el año en lo que tiene que ver con las distintas ofertas que va a tener la biblioteca? Y mira, nosotros, por suerte, estamos planificando con mucha antelación, siempre aprendiendo que es la política que nosotros venimos manejando ya hace 10 años, a través del aprendizaje y del éxito, como quizás del error, ir mejorando constantemente para acercarnos a nuestros usuarios. Esos usuarios, que a veces yo siempre aclaro, son de las distintas edades, y también de las distintas, distintos, diríamos, niveles sociales. Porque yo te doy un ejemplo, Cristian, en estos días me han enviado un mail y me preguntaban si podían ingresar a venir a estudiar en las instalaciones y si tenían que pagar algo. La biblioteca, el Parque del Conocimiento, es libre y gratuita. Todas las acciones que realizamos, si quieren venir a hacer uso de las instalaciones, solamente el uso, o que quieran ocupar algún material que tenemos acá, con el asesoramiento de los profesionales que tenemos en el equipo, lo pueden hacer de esa manera, gratuita, solamente tienen que acercarse y vivir esta experiencia de estar en las instalaciones de la biblioteca. Estamos, recuerdo el horario, estamos de lunes a viernes de 8 a 19 horas, y estamos los días sábados de 15 a 19. Entonces yo creo que es un buen tiempo que las personas tienen como para acercarse, e instalarse, quedarse en todo lo que es este espacio tan agradable de estar y de compartir también. Así es, y a descubrir y a encontrarse con la literatura y con un montón de actividades que tiene la biblioteca y todo el Parque del Conocimiento. Te agradecemos, Iris, por tu tiempo. Estamos a disposición y esperaremos seguramente la intervención con el mural y con el maestro Bernardo Neumann, también plasmando un poco la obra literaria de Horacio Quiroga. Te agradecemos y, bueno, como te decía, estamos a disposición. Muchísimas gracias a ustedes. Yo solamente les pido que los oyentes puedan ingresar al Facebook del Parque o de la Biblioteca Pública, de las misiones, al sitio, y de esa manera se van a ir enterando y tomando conocimiento de las acciones que realizamos. Les agradezco muchísimo el llamado, que todos tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias, Iris. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.